Hola amigos de moda en la ciudad, pues el día de hoy estamos de nuevo aquí en el showroom de Mom2Mom y quiero que me acompañen porque vamos a tener una inauguración estos próximos días, vengan para acá, quiero mostrarles una marca increíble ecológica, que miren que increíble está quedando, como les comenté la inauguración es este fin de semana y bueno son productos ecológicos para los bebés y también hay para nosotras las mujeres, son más de 60 modelos en pañales y también hay toallas femeninas, hay muchas cosas increíbles, hay accesorios que podrán aquí adquirir y pues estén pendientes porque vienen muchas promociones increíbles, entonces como les digo este fin de semana se inaugura y pues bueno, pues muchas gracias a Payol por ser parte ahora de Mom2Mom y bueno, eso es todo y esto es moda en la ciudad y esto es Mom2Mom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!